El COVID-19 del hospital Dr. Moscoso Puello, con capacidad para 42 pacientes, se encuentra llena de personas con enfermedad. La doctora Francisca Moronta, doctora de la unidad, dijo que este martes tiene contemplado dar el alta médica a varios pacientes que muestran mejoría a fin de habilitar camas para nuevos ingresos. Ya teníamos la unidad a toda capacidad, hemos valorado algunas de alta para hoy, para ver de qué manera podemos hacer la rotación de las camas, en un sentido y en otro sentido, de que hay pacientes que tienen varios días aquí y han ido mejorando su cuadro clínico. Entonces ya le vamos a dar una de alta a alguno para darle seguimiento ya de manera ambulatoria y de manera domiciliaria. Moronta explicó que el 70% de los ingresos son jóvenes con edades entre 23 y 35 años de edad en su mayoría de sectores como Guachupita, Gualey, Villa María, entre otros aledaños al Moscoso Puello.